Ayer por la tarde se registró un principio de incendio en el Hospital Nacional de Itagua, que de no ser por la rápida respuesta pudo haberse convertido en una verdadera tragedia. Este hecho hace aún más palpable la lamentable situación del hospital, cuyas instalaciones tienen 25 años de antigüedad y casi nulas refacciones. Y lo peor, que no es la primera vez que sucede. ¿A simple vista no existen sistemas de detección, extinción ni evacuación de incendios? Nosotros, esto es un hospital ya de 25 años, construido por los franceses, evidentemente no lo han previsto. Nosotros ahora vamos a implementar, repito, en lo que hace un poco a la ejecución de este presupuesto. ¿Algún tipo de desinierro entonces la gente tendría que arreglarla? Estamos muy atentos, estamos muy atentos porque realmente no es la primera vez. ¿La salida de emergencia, doctor? Sí. Tenemos la salida de emergencia y quiero insistir en lo que me estaba preguntando él. Nosotros ya tuvimos una situación similar hace aproximadamente un mes, donde también en un sector donde había, estaba el sector del generador, también un sistema de chispa, pero como los funcionarios trabajan 24 horas y están permanentemente observando, ¿verdad? Porque no nos queda de otra. Entonces, es muy importante para nosotros esto, esta debilidad, mañana se va a convertir en una fortaleza, ¿verdad? Por su parte, los bomberos explicaron que no hubo fuego, pero sí un sistema de calor que derritió un plástico que cubre la conexión de una de las máquinas de la lavandería, pero anunciaron una evaluación más minuciosa de las condiciones del hospital. Si usted mira el techo, tiene el sistema de detección, detección ya anterior. Esto está basado en normativas de hace 25 años, no son las actuales, que requieren otro tipo de señalización, otro tipo de iluminación, otro tipo de cableado. Normalmente, 10 años es la vida útil que dicen los profesionales para ese sistema de cableado. Después, una cosa es tener, otra cosa es que esté operativo, ¿verdad? Y otra cosa, que aparte de estar operativo, que la gente sepa qué hacer cuando ocurre la emergencia. Con este sonido y perdiendo agua, uno de los lavarropas industriales de 25 años de antigüedad demuestran acabadamente que ya cumplió su vida útil, pero sigue funcionando al igual que muchas de las cosas del hospital. Pese a todas estas situaciones, las autoridades esperan a mediano plazo introducir mejoras, principalmente en las instalaciones eléctricas. Nosotros hemos habilitado recientemente mejoras en el área de clínica médica, pediatría, cirugía, urgencias, que hace un poquitito a eso que estás diciendo. Pero el perímetro y la capacidad edilicia de esta institución es grande. Hemos iniciado el proceso y vamos a seguir avanzando. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Alejandro Acosta para ABC Color. ¡Gracias! ¡Gracias!